Pero en el mundo, en la dimensión de la política, es diferente a la dimensión de los medios. En los medios, puedo criticar, y doy el dato duro, y voy en los medios. Y no tienes la obligación de ir a poner una denuncia, ni a la fiscalía, ni a ninguna. No, a ninguna. En la política, sí. Y no están esos pasos. No, 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 espérame. En la política, si no te cuidas, si no haces las cosas como debe ser, te llegará el golpe por algún lugar. Ah, claro. La política es lo impredecible. Si algo define a la política, es lo impredecible. En los medios, en el análisis político, en la academia, es lo predecible. Claro. En el mundo del poder político, es lo impredecible. Ya dijiste, voy a plantearme, ta, 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 con el riesgo de planteármelo también. O sea, lo que usted está tratando de decirme, es que a lo mejor como es inicio de campaña, todavía no ha sucedido lo que podría suceder. No, así va, es que así es la política. Por eso digo que aunque vayas medio kilómetro adelante, ten cuidado. Ah, te pueden descontar.